Hola que tal gente como estamos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, bienvenidos a lo que seria a Call of Duty Vanguard Porque si, como lo vieron en el titulo vamos a estar probando la alfa y bueno les voy a estar dando mi opinión sobre ella En ese caso pues jugo una partida pero iba muy lag así que ahora si voy a jugar una y les voy a estar explicando en un gameplay comentado Cosa que no suelo hacer, regularmente no comento muchos gameplays, regularmente hago otras cosas mientras hago gameplays Así que perdonen mi poca experiencia pero bueno espero que les guste el video y nos vemos Bueno gente nos encontramos ya en lo que vendría siendo el juego vale, primeras impresiones, hermoso, se ve hermoso Osea estoy jugando en play 4 y el juego graficamente se ve muy pero muy bien osea es una impresión para mi que un juego del 2021 corra tan bien En prácticamente lo que vendría siendo en una play 4 del 2013 y bueno vamos a lo que vendría siendo a comprar Eso lo estuve viendo en el gameplay de Mr. Soki, vale vamos a tener que comprar aquí accesorios y tal En ese caso voy a comprar la ventaja de ninguna porque no me alcanza pero vamos a comprar nada porque tampoco me alcanza Ok voy a empezar la primera partida y bueno vamos a empezar por aquí, tenemos aquí el dinero de uno en frente Lo tenemos acá tocado, yo no estoy jugando con nadie pero me sirve, vale ojo 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 Es bastante frenético la verdad, no te voy a mentir, bueno mi aim es todo menos frenético Le fallé todos los tiros No, no lo veo Ok, el compañero me salvo, el compañero me salvo, le fallé todos los tiros de todos los tiros Vale voy a mejorar la arma, es algo que me gusta, se puede mejorar la arma en el propio juego, osea no tienes que meterte en ninguna parte de equipamiento ni nada Vale por acá tiene que estar Compañeros, compañeros, ah bueno ganamos, eh ganamos eh 5, eh 1, vale, está bien, vale nos vamos a tocar con el siguiente equipo que en ese caso Eh, no se ven, bueno se llama Cold Killa y Chiquen Pelagüe, ojito, vamos a ver Tengo uno por acá enfrente Vale es un subfusil, así que el que tengo en ese momento Así que tienen que tener un poco de paciencia conmigo cuando esté disparando desde lejos ya que el retroceso es bastante horripilante Ahorita estoy viendo que todas las armas, osea todas las armas en general se mueven mucho a la izquierda No se si es un bug o algo, pero se están moviendo mucho a la izquierda Eh, osea es controlable sabes, osea tampoco es tan horrible el retroceso a la izquierda Eh, en cambio si fuera a la izquierda hacia arriba pues ahí si tendríamos un problema Pero en ese caso es simplemente a la izquierda y simplemente es mover el joystick Es como una Krig pero de lado No mames tengo uno acá Ojo, ojo el buen buen, ojo Vale lo matamos, eh, vamos a mejorar el arma No, me agarro mejorando el arma Oh shit, le fallé Bueno igual ganamos eh, no estuvo mal la partida, fue bastante rápido Lo que me gusta es que ese modo es bastante rápido No es de que 30, 40 puntos Y no es de 10 puntos, de 12 puntos Y son unos minutos de partida Osea todo se va Super rápido y no te das ni cuenta eh Osea, vale, aquí se puede escalar Por lo que estuve viendo A ver, se puede escalar No, ¿verdad? Vale Ah, por la espalda, loco Vale, llevamos 7-6 Eh, por cierto, acá se me conservan los puntos de la partida anterior Por ejemplo, si yo estaba con la partida anterior Con 7 puntos en equipo Y los anteriores tenían 8 Pues ellos conservan sus 8 puntos Y nosotros los 7 Y simplemente tenemos que subir los puntos Vale, menos 1 Vale, muerto Uy, esta cosita te da vida Por lo que estoy viendo Vale, muerto otro Ganamos ¡Ah! Ganaron No, ganaron Bueno, bueno, no importa No nos descalifican de una Eso es lo bueno Eh, ah, vale Esto es de compra, eh Si tenemos dinero ¿Cuánto tenemos aquí? Eh, tenemos 650 Vale Eh, voy a comprar Lo que me estoy haciendo De la ventaja de Eh, ninguna Porque me alcanza O sea, tiempo doble No me... Eh, vale Vamos a ir por esta Eh Placas Estaría bien Y vamos por Una granada De fragmentación Vale, como podemos ver Acá Es algo que No sé si va a estar en el juego final Pero si contamos bien Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 espacios de armas Esto estará bastante raro Porque Eh, estamos acostumbrados Últimamente Que los multis Vengan con 5 espacios máximo Incluso 2 Hay de que 8 espacios de arma Al menos de que sea un aventajo O algo por el estilo Pero De hecho Amatamos a uno Con una granada Que lanzó el compañero Ya que le damos un tiro Vale Viene por aquí el compañero Segurísimo Estoy segurísimo No tenemos UAV Que por cierto Acá hay Eh UAV Vale, matamos a este Curamos Curamos entre comillas Porque estaba bien de vida Ya Si no recargamos Quiero que compren Yo vengo desde PC Y estoy jugando en una Play Que es mía ¿Cuántas palabras le fallé? Si, bueno, o sea Ese es el retroceso Que yo me refería Ese es el retroceso Que yo me refería Es bastante grande Y la verdad No me gusta mucho Ah, los eliminaron Yo si decía ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que los habían eliminado Eh, no había leído Ok Digamos cuatro equipos Eh, gente Vamos bastante bien En el gameplay No sé cuántas bajas He hecho He hecho alrededor de diez Si no estoy mal Vamos, ronda de compra Tenemos dos mil dólares Vamos a comprar Una Uvian espía Creo que nos va a ayudar muchísimo A comprarme fantasma Porque seguramente Uno que otro va Aquí a comprar esto Eh, el avión espía Vamos a comprar aquí Ah Una mina Vale, vamos a comprar una mina Y por último Eh, en rachas Un blindaje Un blindaje Vale, estamos bien Estamos bien Nos quedan pocas vidas Nos quedan cuatro vidas O sea, si morimos cuatro veces Ya se nos jode Eh, la reaparición Así que Hay que estar atento Vale, vale, vale Lo veo Vale, muerto Equipo eniglado Si ven Es que no tenían vida No tenían vida Eh, este video No van a ver mucha edición Ya que pues Este gameplay Se supone lo tengo que subir Hoy mismo Eh, 27 de agosto Así que Perdonen Si no hay mucha edición Vale, tenemos Ah, ellos tienen fantasma Que tenemos enfrente Vale, tengo dos enfrente Agarramos la vida En el medio Lo sabía Vale, vale Agarramos la vida Estamos dos, dos, dos Fuck Son muy trajers Son muy trajers Ok, se lo mataron Se lo mataron Falta uno Todo depende de ti Sigue adelante Lo vi Lo vi, lo vi Oh, man No, me jodas No, te lo juro Lo dejó un tiro Lo dejó un tiro Estuvo mal Sacamos buen gameplay La verdad Me gustó a mí Y bueno La verdad Mi opinión personal Es una alfa No puedo opinar Mucho sobre esto Pero mi opinión final Es que el juego Pinta muy Pero muy bien O sea, el juego Se ve que A pesar de que es una alfa Tiene un buen movimiento Bastante fresco Las armas Eh, o sea En general Todo Así que Pues la verdad Me impresionó Vale Slurshammer Games Está haciendo un buen trabajo Por el momento Y esperamos Que siga así Y que Vanguard Sea un juego espectacular Que rebase los límites Así que bueno gente Nos vemos Para la próxima Adiós Tiene un buen trabajo Tiene un buen trabajo Tiene un buen trabajo Tiene un buen trabajo